11, 21 minutos. Hay una organización a nivel nacional, Aves Argentinas, que está organizando del 23 al 27 de noviembre un festival que se llama Más Vale Volando. Y hace referencia a una problemática que aquí en Misiones la conocemos y mucho, que es el tema del tráfico de aves. Es un tráfico que aquí muchas veces, algunos creen que es una cuestión normal, que es una cuestión cultural de andar con el lorito de acá para allá, que lo tienen de mascota, que lo llevan, que se lo regalan al primo. Digo loro por citar una especie en cuestión. Pero seguramente Aves Argentinas tendrá mayor información respecto a esta problemática que es el tráfico ilegal de animales en nuestro país. Por eso vamos a molestar a Cecilia Maqueda, que es coordinadora del programa Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre de la organización Aves Argentinas. Cecilia, buen día. Soy Laureano. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Laureano, buen día para vos y para todos. Y muchas gracias por invitarnos a compartir este espacio. No, por favor. Y más en nuestra zona, que es todo un tema, ¿no? La preservación de nuestra fauna, especialmente en una provincia que tiene tanta diversidad. ¿Estamos ante un problema serio en la Argentina del tráfico ilegal de animales? Sí, totalmente. Como vos decís, en nuestro país, por suerte, tenemos una gran biodiversidad de variedades de plantas, de aves, de mamíferos. Y bueno, lamentablemente son buscados para el mercado ilegal, ya sea como mascotas, se extraen organismos vivos para mascotismo, o también se pueden extraer para productos y sus productos como cueros, plumas. Y eso mueve un mercado muy grande en nuestro país, se mueve mucha plata de manera ideal, obviamente. Y bueno, y no solo eso, sino que están extrayendo nuestros organismos vivos de la naturaleza que cumplen un rol en ella, ¿no? ¿Nos pasa en la Argentina que tenemos normas de conservación, pero que en la práctica no hay quien las haga cumplir? Exacto. Hay en Argentina leyes. Estas leyes están. El tema es cómo se hace cumplir el desconocimiento también que hay, no solo de la sociedad en general, sino también de distintos organismos que deberían ocuparse, y bueno, y eso hace que sea difícil de controlar como se debe. Pero en las leyes están. Está la Ley Nacional de Conservación de la Fauna, la 22-4-21, y después de cada provincia tiene sus propias leyes al respecto. Pero bueno, faltaría quizás un poquito ajustar en algunos temas, como por ejemplo los controles, ¿no? Totalmente. ¿Podemos decir que hay organizaciones dedicadas a esto en la Argentina? ¿Organizaciones delictivas? Sí, sí. 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 Hay núcleos de traficantes que se mueven en todo el país, ¿no? Como te decía, nuestro país es muy biodiverso y generalmente la mayoría de los animales se sacan del centro y norte de nuestro país y eso se mueve a través de estas redes hacia las grandes ciudades, ¿no? Que es allí donde se venden. Por eso es importante conocer cuando uno quiere tener una mascota o ve animales a la venta, saber de dónde vienen, ¿no? Cuál es este ciclo que está pasando. Es habitual ver en redes sociales, en los grupos de venta de, digo, Facebook, que se oferte este tipo de animales o aves. Sí, muchísimo. Antes se usaba mucho lo que eran, igual sigue pasando, las ferias en las plazas o el fin de semana donde la gente, manteros, venden distintas cosas, entre ellos animales. Pero bueno, con todo el auge de las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, es una de las grandes redes donde se venden muchísima cantidad de animales y de todo tipo, y de todo tipo de amenaza. O sea, hay animales que están en peligro de extinción y se ofrecen como si nada en las redes. ¿Hay colaboración de la justicia para llegar hasta quien tiene esa especie en su poder? Y como te decía, falta bastante conocimiento y las penas son muy bajas. No, no, generalmente cuando se agarra a alguien que tiene animales, se cobran multas y nada más y no pasa nada. Entonces es muy débil eso y bueno, habría que ampliar ese tema, ¿no? De poder trabajarlo mejor y que se hagan penas más duras. Tenemos un Ministerio de Ambiente, aquí en Misiones tenemos un Ministerio de Ecología. ¿Ven a funcionarios interesados en la cuestión? Mira, últimamente por suerte como el tema está en auge y hay más visibilización por parte de la sociedad, más preocupación. Por suerte está pasando que si nosotros desde el programa de tráfico hemos capacitado a unidades fiscales especializadas en materia ambiental, a Policía Federal, a la Mesa de Delitos Ambientales, a la Prefectura Naval. Por suerte está en auge y hay más interés cada vez más, así que eso está bueno. La última vinculada a esto y después me gustaría preguntarte algunos detalles de este festival Más Vale Volando. ¿Hay especies que por este tráfico ilegal, por esta matanza, la estamos poniendo en riesgo de extensión? Sí, hay un claro ejemplo que es el cardenal amarillo. El cardenal amarillo es un ave que se encuentra en la decoración del espinal. Es un ave que es muy linda, es amarilla y tiene un copete negro y una barba negra. Es muy característico y además tiene un canto muy lindo. Entonces no solo sufre la presión de la pérdida de estos ambientes donde vive, sino que también, como te decía, al tener lindos cantos y es muy llamativo, la gente lo ha presionado y lo capturan para mascotismo, digamos. Entonces esto hizo que sus poblaciones no lluvieran y bueno, es una especie de renazada. Se encuentra en peligro de extensión. Cecilia, ¿qué nos podés adelantar? ¿Qué vamos a poder tener del 23 al 27 ingresando a la página de Aves Argentinas, que es avesargentinas.org.ar? Exacto. Mira, les cuento, el Más Vale Volando es un evento que hacemos hace ya siete años. Nosotros tenemos sede central en Buenos Aires y nuestro evento era siempre en festivales, en plazas, en parques, para llegar al público en general y dar a conocer esta problemática. Lamentablemente, bueno, con este año tan particular tuvimos que adaptarnos y bueno, este año lo hacemos de modalidad virtual. Eso tiene una ventaja y es que podemos llegar a todo el país, ¿verdad? Entonces, bueno, este año tenemos toda la semana contra el tráfico donde vamos a hacer distintas actividades a través de nuestro canal de YouTube o entrevistas en Instagram. Hay distintas actividades que las pueden encontrar en nuestra agenda en la página web. Pero, más o menos, para que estén una idea, vamos a tener charlas para chicos. El lunes empezamos con una actividad para toda la familia sobre esto de qué animales son mascotas o no. Es, como hablábamos al principio, el conocimiento de qué se puede tener y qué no de mascota. Después vamos a tener distintas charlas con distintas ONG que trabajan con el tema, con todo el Shabuante, por el tema del Shabuante, que también sufre el tráfico ilegal. Después va a haber una mesa de diálogo el día miércoles con la gente de Tema Iken, de Shane Newman y de Artara. Vamos a charlar un poco de cómo viene el tráfico en la Argentina, cómo estamos y cómo podemos seguir y también un poco involucrar a la sociedad en este tema. Y después, por último, bueno, el día viernes tenemos también otra actividad, o sea, vamos con otra actividad para la familia, donde vamos a hablar sobre cómo disfrutar de las aves en libertad, que es la contrapropuesta que nosotros tenemos para esto de, bueno, te gustan las aves, te gustan los animales. Bueno, no los temas como mascota, hay otra manera de disfrutarlo, ¿no? Y es en libertad. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Y aparte, estamos haciendo un sorteo con quienes nos hagan algunas donaciones. Eso le pueden encontrar toda la información de nuestra página web y de nuestras redes. Y, bueno, vamos a estar haciendo unos lindos regalitos con formas de aves, que nos han donado unos artistas muy generosos. Así que, nada, es un evento donde va a estar bastante interesante y con muchas propuestas. Bien. Todas las actividades, reiteramos, son libres y gratuitas. Exactamente. Perfecto. Cecilia, gracias por este tiempo que nos has brindado. Buen fin de semana y éxitos en este festival que arranca el 23. Sí, perfecto. Muchas gracias a ustedes. Y, bueno, los esperamos a todos en el más vale volando. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta pronto. Chao, chao. Cecilia Maqueda, coordinadora.